Un candidato como Luis, que la verdad tenía prestancia y actitud presidencial, que no solo se preparó para el debate, sino se preparó como Presidente de la República. Y lo vi pensando con luces largas, pensando en la inserción internacional del Uruguay, pensando en los nuevos mercados, hacia dónde hay que ir, pensando cómo traer inversiones, pensando también en las cosas de hoy, pensando en la hidrovía, pensando en la emergencia en materia de seguridad pública, pensando en el tema de la salud, no solamente criticando, sino haciendo propuestas. Y vi a Daniel Martínez, la verdad que es como aquel que está en el barro y acelera, se hunde más. Y bueno, fue parte de lo que pasó. Daniel Martínez habló de antes del 2005, después defendió poco al gobierno y parece que es un candidato que hubiera venido ayer a Uruguay. Como que no hay historia. Él representó al gobierno del Frente Amplio. Él fue Ministro cuando ANCAP era presidida por Raúl Sendik. Él fue presidente de ANCAP, fue senador y defendió la regasificadora, y defendió el puerto de agoras profundas, y defendió la gestión de ANCAP, y defendió, bueno, lo Aratirí. Y todos los que nombra como posibles ministros estuvieron y están en cargo de gobierno. Son la continuidad. Y además no vi ni alguien que está ni preparado, ni sólido, ni tiene claro hacia dónde va, me preocupó, a ver, no sé si me preocupó, me sorprendió que dijera que el programa de gobierno son recomendaciones, el programa de gobierno del Frente Amplio. La verdad que para los frenteamplistas que estuvieron meses elaborando un programa de gobierno no les debe haber caído muy bien. Y mucho más cuando la vicepresidenta dijo el otro día que Daniel Martínez tenía otro programa de gobierno. En realidad yo no sé con qué Daniel Martínez nos encontramos. El programa de gobierno del Frente Amplio habla de poner más impuestos, habla de fortalecer los que están y de crear otros. Bueno, no sabemos, Daniel Martínez, qué es lo que piensa en la mayoría de los temas, cómo va a bajar el déficit fiscal, cómo va a hacer con una cantidad de cosas que viene prometiendo. Yo creo que hay mucho nerviosismo. Nunca vi, nunca vi, y mirá que del 84 para acá hubo alternancia a todos los partidos en el poder. Nunca vi tanto nervio por dejar el poder. ¿Qué pasará, no? ¿Qué miedo tendrán de dejar el poder? Obviamente vamos a hacer auditorías y seguramente por ahí vaya algún nerviosismo extremo que no se justifica. ¿Le sorprendió que lo mencionen en el debate a ustedes? La verdad me sorprendió. ¿El tema ese de colonización? Sí, me sorprendió, es un tema viejo, me sorprendió. Lo que pasa es que me sorprendieron que me mencione y además con mentira. Daniel Martínez se ha transformado en un tipo mentiroso. Además de todo mentiroso. ¿Qué le ha respondido? ¿Usted le ha respondido? Mentiroso, absolutamente mentiroso. Que además baja un nivel que yo no estoy dispuesto a bajar. A ver, no vale todo por un voto, no vale todo por una urna. Y él está solo, está aislado. Su presunto ministro de Economía está en Nueva York. Otro está en Cuba, otro también. Está aislado, está solo, no lidera su partido, le intervinió en la campaña. Y salió a tirar un balde de bosta por ahí, a ver si podía ensuciar a alguien. Pero en esto, quien quiere descalificar, se descalifica. Esto ha sido más que evidente. Le arro la fecha. En mi caso, yo era estudiante veterinario cuando me inscribí como aspirante a Colón en Paisandú, de donde soy. Y recién en el 1997, no en el 94 como él dijo, bueno, hice una transferencia de un predio, le pedí un préstamo a mi padre para empezar, un predio abandonado, que levantamos con mi mujer, de alambrados, agua, casa, todo lo productivo. Después salí electo diputado, que en aquel momento ni tenía previsto, obviamente, tenía veintipoquitos años. Y cuando salí electo, asume justo Tabaribás, que me empiezan a mandar inspecciones. Nueve, salieron todos con informes favorables, ¿sabés? Y en el 2000... El gobierno de Mujica, creo que fue el 2010, me pusieron 70% más de renta. Una renta diferencial, 70% más. Porque era legislador, y si bien no podía estar proscripto para eso, pero por lo menos que pagara más porque tenía otro inglés. Me pareció correcto, y lo hice. Este gobierno cuando asumió, hizo lo mismo, 70% más, porque no me podían proscribir. Pero seguían siendo los informes favorables. Y todo con avales. Hasta, hasta, que hice la denuncia por la investigadora de Ancap. No, hice la denuncia acá, la investigadora, el pase a la justicia de Sendik, y gran parte de los que estuvieron actuando, y los procesamientos de ellos. A partir de ahí cambiaron el criterio. Y cuando vi que había un show político, lo que hice fue entregarlo. Entregarlo y el otro día fui al Tribunal Contextuoso Administrativo de la Justicia, para demostrar la arbitrariedad, y que seguramente la había demostrado en poco tiempo. Miren, segunda mentira de este señor Martínez, no lo sacó la justicia, lo entregué yo. Que además, incluso alguno lo pasó por la JUTEP, y quedó limpito. Absolutamente ratificado, que se actuó bien a derecho, sin ningún tipo de irregularidad. Y la tercera mentira, que la que más me dolió, la que más me dolió, porque ahí hay temas familiares de por medio, la que más me dolió, tiene que ver con que se metió con el abuelo de mis hijos, con mi suegro, que está muerto hace muchos años, un gran tipo de Tacuarembó, que dijo además, qué casualidad, arrendó un campo al lado del que tenía su suegro. Mi suegro no tuvo ni un can ni una maceta en Paysandú. Así que no se puede ser tan liviano, no se puede ser tan mentiroso, no se puede ser tan sinvergüenza, y no se puede jugar así con el honor de la gente. ¿Dónde se ve Álvaro Delgado en un futuro gobierno de la calle Pousi? ¿Se da lo que están mencionando las encuestas? Vamos a esperar a ganar. Primero hay que ganar y después veremos cómo armamos el gobierno.